La Asamblea Nacional realizó una mención especial por conmemorarse en agosto, el mes de la herencia negra que incluye el Día de los Pueblos Indígenas, un aniversario más de la emancipación de los esclavos y el Día de los Pueblos Afrodescendientes, mención que estuvo a cargo de la diputada Chagra Dons. Fue en agosto de 1920 que se celebró la primera convención internacional de los pueblos negros del mundo, que adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo y proclamó el 31 de agosto como un día internacional para celebrar a los pueblos negros. En Nicaragua, desde 1841, hace 181 años, el pueblo de Corn Island ha celebrado ininterrumpidamente cada 27 de agosto el Día de la Emancipación de la Esclavitud en la Isla. En 2015, el Consejo Regional Autónoma de la Costa Caribe Sur declaró el mes de agosto de cada año como el mes de la herencia negra y en 2020, Naciones Unidas declaró el 31 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Agosto es el mes en que los pueblos caribeños de nuestra América celebramos la herencia y la emancipación negra, en homenaje a la lucha en contra del sistema colonial y esclavista, que los arrancó por la fuerza de sus comunidades y familias violando sistemáticamente sus culturas, sus costumbres y su humanidad e imponiendo sobre ellos las formas más crueles de dominación conocidas a los seres humanos. El genocidio y las consecuencias de la esclavitud perpetuados por el sistema colonial continúan siendo materia pendiente de ser reconocidos y reparados de manera justa por los estados coloniales. La diputada dio a conocer qué significa agosto para los pueblos caribeños. Para muchos pueblos de este hemisferio, este mes representa un llamado de atención sobre los terribles condiciones de miseria e indignantes exclusión que aún viven las hermanas y los hermanos afrodescendientes, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Pero los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua bella y bendita, es la oportunidad de contarle al mundo con orgullo los trascendentales avances en materia de derecho y bienestar que la Revolución Popular Sandinista ha reconocido. Noticias 12, Darlene Tellez.